Un nuevo hecho violento se registró la noche de este martes en el sector del primero de mayo. La víctima fue identificada como Marguín Andrés Orozco López, de 20 años de edad oriundo de las aguas de Ibirico Cesar, quien presentó una herida por arma de fuego en la cabeza. Según las versiones entregadas, el joven fue interceptado por sicarios cuando caminaba muy cerca de su lugar de residencia y fue remitido a un centro asistencial donde falleció hacia las 11.50 de la noche. Según información suministrada, Orozco López llegó a Barranca Bermeja desde muy niño y actualmente adelantaba sus estudios de electromecánica en las unidades tecnológicas de Santander UTS y era conocido por participar activamente de las barras del equipo de América de Cali. Hasta el momento los móviles y autores son materia de investigación.